El olivarito niña te espero Con un arroz de vino y un pan casero Con un arroz de vino y un pan casero El olivarito niña te espero El olivarito niña te espero Con un arroz de vino y un pan casero Con un arroz de vino y un pan casero Y luna que brillan los mares, los mares oscuros Ay luna, tú no estás cansada de girar al viejo mundo Ay luna, quédate conmigo y aún no te vas Porque dicen que a veces se te alba la alba Se te alba la alba Ya no baja la luna y su velo que sea negro Ya no baja mirarse en su azul espejo El sol es de a la luna Un desengaño, se viste en el reo Se sigue mirando Y en el reo Ya no baja la alba Un desengaño, se viste en el reo Y en el reo Y ya no baja la alba Y bien, a veces se te alba la alba Con palito oscuro llenito de tararaña Con palito oscuro llenito de tararaña La chula de María María, su niño de Jesús entraña El árbol árbol verá cómo suena la campanita El árbol árbol verá cómo suena la campanita El árbol árbol verá cómo suena la campanita No peguen usted a los ladrones ¿Por qué? No peguen usted que es marina ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya venía el mundo del río de Dios, yo vine a acompañar un rayo de sol, un rayo de sol, un rayo de sol. Ay, 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 ay Gracias.